Bien, esta es la clase teórica del lunes 12 de abril. Bien, esto es una imagen del Parque Nacional Sierra de las Fijadas, en San Luis. No sé si tienen la suerte de conocerlo, pero observen el ambiente. ¿Qué características pueden destacar acá de este ambiente? Que le llame la atención. Clima medio árido, ¿no? Parece. Clima árido. Sí, es muy árido. Lleguendo. Seco, rocoso. ¿Cómo? Seco, rocoso, digo. Seco, rocoso. O sea, fíjense el tema del ambiente, con temperaturas también extremas, mucho calor, amplitud térmica, falta de lluvias o escasez. Piense que en nuestra región tenemos un promedio de mil milímetros por año, y acá hay un promedio de 200 a 300 milímetros por año. Y otro es el suelo, el suelo rocoso. O sea, las características, como denominamos, edafoclimáticas, tienen sus particularidades. Es un ambiente muy lindo para visitar un par de días. Hay un camping ahí también. Parque Nacional Sierra de las Fijadas. Después tenemos, podemos encontrar este otro ambiente, que es lo que denominamos un ecotono en el oeste de la provincia de La Pampa. Si observan, acá en la parte de arriba tenemos árbolitos, árboles de bajo porte, arbustos, herbáceas. Esto es lo que se llama ecotono, monte espinal, entre dos regiones fitograficas, porque el ecotono es una zona de transición, de transición entre dos ambientes, dos ambientes bien definidos. Entonces, hay vegetación que pertenece más al monte, y hay vegetación que pertenece a lo que llamamos espinal. También tiene sus particularidades, pocas lluvias. Acá pueden llover 400, 500 milímetros al año, a veces algunos años 200, pero es bastante particular. Bien, y podemos encontrar también esto. Miren lo que es en La Puna, allá en Jujuy, en la zona de Salta de Jujuy, esto es en Jujuy. Fíjense, ¿conocen esa planta? Cactus. Un cactus, un cardón, de lo que se llama en cardón. Pero bueno, igual ahí también hay, fíjense, un extrátor vacío, hierbas todas secas, ahí se ve un color pardo, y también hay algunos arbustos, montañas también. Esto es todavía más amplio el clima que encierra la jizal. Podemos ir a otro extremo de pluviometría, con alrededor de 2.000 milímetros, mucho medioambiental, la Catarata del Iguazú, Parque Nacional Iguazú. Tienen la suerte de conocer esa belleza de la naturaleza, con también otra vegetación. Otra vegetación. No hace falta irnos tan lejos tampoco para encontrar ambientes húmedos. Acá tenemos otro ambiente, que también es de selva, pero la selva es llamada Yungas, la selva de la Catarata del Iguazú, es la selva paranaense, el Parque Nacional Iguazú, mientras que otra selva de nuestro país es la denominada Yunga. Esto es el Parque Nacional Calilegua, que está en Jujuy. Lo que tiene diferente con las cataratas es que tiene una estación seca, que se produce principalmente en el invierno. Esa es una imagen del invierno, donde igual hay árboles, muchas especies de follaje perenne, pero la estación es seca, y algunos árboles pierden las hojas. En esta época que no llueve nada. Después de noviembre y abril, se da la época de lluvias, se llueve muchísimo, con algunos problemitas vinculados al exceso de pliometría. Exceso para la naturaleza no es exceso, ya tiene adaptaciones. Pero no tenemos que irnos tan lejos, podemos ir acá nomás, al Delta del Paraná, este es el río Carabelas, para encontrar ambientes húmedos o plantas adaptadas a los ambientes húmedos. ¿Y a qué queremos llegar con todo esto? A las adaptaciones que han desarrollado las especies vegetales para adaptarse a muchísimos ambientes, para poder vivir en diferentes ambientes, en diferentes condiciones. Y esas adaptaciones tienen que ver con en dónde han evolucionado, y nosotros la semana pasada vimos que el cormo, que es el cuerpo de la planta, podemos describir los principales órganos, que son raíz, tallo y hojas, y tenemos que ver qué modificaciones han sufrido las diferentes especies, que puede ser que en la hoja encontremos estos tipos de modificaciones, hoy los vamos a ver en detalle, puede ser que en el tallo encontremos muchas más modificaciones, como órgano modificado tiene más diversidad, y puede ser que en la raíz también encontremos muchas modificaciones. Los seres humanos hemos aprovechado estas modificaciones para poder vivir mejor, para poder alimentarnos, para aprovechar las plantas, para aprovechar los ambientes, para aprovechar las adaptaciones que han sufrido las plantas, o que han ideado, que han construido las especies vegetales, para poder cultivarlas y sacar provecho. Y las de modificaciones, hay muchas clasificaciones, ustedes en la bibliografía van a ver, por ejemplo, estaba mirando estos días en el libro de Nabors, lo que nosotros llamamos raíz tuberosa, lo menciona como tubérculo, así que hay algunas denominaciones que no coinciden con la clasificación que usamos nosotros, pero de todas formas a grandes rasgos se puede no hay mucho rango para para la equivocación tampoco. Bueno, vamos a empezar con las modificaciones del tipo subterráneo, es decir, las que vamos a encontrar por debajo del nivel del suelo que pueden ser provenir estas modificaciones del cormo, tanto en el tallo, ser tallos modificados como raíces modificadas. Arranquemos por el principal cultivo de nuestro país, esto es un campo en Tucumán de soja, donde no hay solamente soja aparte de un ser humano, hay otra especie de vegetal creciendo ahí, no sé si la reconoce alguno, ese campo. ¿Sorgo Alepo o no? Es un sorgo Alepo, muy bien Tomás, es un sorgo Alepo, un sorgo Alepo, un sorgo Alepense, nosotros vamos a estar todo el tiempo refiriéndonos a clases perdón, en el que estoy viendo, estoy chequeando, si estamos grabando, si estamos grabando, no vamos a referir a nombres científicos y nombres populares o nombres vulgares, ¿sí? Sorgo Alepense es el nombre del sorgo Alepo, esta especie que en los últimos años con la aplicación indiscriminada o la aplicación de herbicidas han aparecido malezas resistentes, este es un mapa de malezas resistentes a herbicidas y el sorgo Alepo es una de las principales malezas resistentes en nuestro país, con lo cual es también un problema para la producción y lo que tiene el sorgo Alepo, además de multiplicarse por semillas, se multiplica por unas estructuras modificadas, si arrancamos una planta de sorgo Alepo podemos distinguir la parte subterránea de la planta, la parte aérea de la planta y en la parte aérea los tallos y las hojas fotosintéticos que son fotosintéticos, es una gramínea, así que vamos a encontrar un tallo cilíndrico con hojas con su lámina lanceolada, con la vaina envolviendo el tallo y vamos a observar unas raíces ardenticias, recuerden, no sé si lo vieron bien en el práctico, pero raíces ardenticias son raíces que crecen en un lugar donde no es normal encontrar raíces, donde no es natural encontrar raíces, donde no es lo común encontrar raíces, crecen como fuera de lugar, raíces ardenticias, su origen es diferente, y en la parte subterránea vamos a encontrar tallos subterráneos que son reservantes, que tienen cierto grosor, contienen reservas, si miramos en detalle este tallo subterráneo reservante podemos ver en la parte basal del tallo aéreo es donde provienen esas raíces ardenticias, no es normal que las raíces crezcan de un tallo, también provienen de los nudos de este tallo subterráneo, acá en el tallo subterráneo podemos distinguir nudos, ahí vemos una raíz ardenticia sumándose, acá vemos otra raíz ardenticia, podemos intentar distinguir los nudos, y las hojas que tendría que tener este tallo, porque si es un tallo deberíamos entrar hojas, nudos entre nudos, hojas de distinto tipo, las hojas en este tallo que es subterráneo están reducidas a bases foliares envainadoras que abrazan también, como es una gramina, al entrenudo del tallo, en este caso se denominan catáfilas, es un término que se va a repetir durante el día de hoy, y esto es lo que llamamos un rizoma, un rizoma, es un tallo subterráneo reservante, que tiene otras características, acá está, este es el sorgo alepo, y acá vemos en detalle si arrancamos una planta, las raíces adventicias que tienen muchísimas que nacen de los nudos basales del tallo principal y también de los nudos del rizoma, las hojas escamosas, llamadas catáfilas escamosas, que están ahí acompañando un poco de rizoma, observen cómo se ve un rizoma, ahora ustedes pueden, el sorgo alepo está por todos lados, así que pueden salir o con una pala o que llovió tanto y está con el suelo arrancar una planta de sorgo alepo, los entrenudos que tienen una longitud relativamente semejante y en los nudos de este rizoma vamos a encontrar yemas axilares, también, porque es un tallo, así que como buen tallo en los nudos tienen sus hojas reducidas a escamas, a catáfilas escamosas y tienen que tener yemas axilares, ahí está el sorgo alepo, miren lo que es, por eso también es un problema, porque en el verano la parte aérea se muere, perdón, en el invierno la parte aérea se muere, pero permanecen estos rizomas debajo de la tierra, por eso siguen multiplicando, expandiendo y rebrotándolo en la primavera, lo que podemos observar son las yemas axilares que se han convertido en nuevos tallos aéreos, en nuevos bastos, acá tenemos dos yemas axilares desarrolladas, esto es lo que es un rizoma, por debajo de la superficie está el rizoma y brotan por encima los tallos aéreos provenientes de las yemas axilares. Cuando observamos un rizoma más en detalle puede ser que el rizoma tenga un eje de crecimiento, una yema apical que prevalece su crecimiento, esto es lo que se llama un rizoma indefinido porque tiene un crecimiento de tipo monopodial, pero muchas veces la yema apical de este tallo emite un basto aéreo, esto es lo que se denomina como un rizoma definido y tiene un crecimiento de tipo simpodial, esto es para poder aplicar los tipos de crecimiento monopodial y simpodial a un rizoma porque si bien es una modificación subterránea también es un tallo entonces se puede indicar si tiene un crecimiento definido o indefinido es un poco difícil pero se puede. Miren este rizoma el papiro el papiro es un rizoma tiene rizoma y ahí vemos los los vástagos aéreos del rizoma del papiro como admiten las yemas axilares o yemas apicales de algunos tallos de algunos rizomas va metiendo nuevos vástagos ahí están un esquema tiene un crecimiento de tipo simpodial porque no prevalece el crecimiento de la yema apical por sobre las otras yemas que han desarrollado este nuevo vástagos la caña de castillas esta caña utilizada como cerco utilizada para sustenar terraplenes de los ferrocarriles también tiene fíjense lo que son los rizomas por eso muchas veces las cañas distintos tipos de caña que tiene un sistema subterráneo muy poderoso con rizomas es recomendable no plantarlas en cualquier lugar porque después se torna descontrolado desde su crecimiento caña de castillo esta especie también es una gramina con un crecimiento de tipo simpodial de su rizoma el jengibre también presenta rizomas así como se multiplica se propaga observen tenemos este es el rizoma con la parte de área cortada un rizoma de hace 3 años que creció hace 3 años este es el rizoma de hace 2 años este es un rizoma del año con una nueva ramificación es bien simpodial este tipo de crecimiento del jengibre y si uno mira el detalle puede verse la zona del entrenudo y la zona del nudo con raíces miterraíces acá se ven las raíces adventicias de los nudos pero también a partir de yemas axilares de esos nudos nuevos bástardes tiene un crecimiento claramente simpodial rizoma entonces tenemos distintos tipos de rizomas esto no sé si conocen esta planta esto es un espárrago que tiene raíces adventicias y estos son los rizomas que crecen en forma vertical los rizomas emergiendo que es la parte que comemos del esparro con las yemas apicales y expandiéndose está desarrollando nuevas apenas expandía la soquita lo que comemos son las yemas apicales del esparro esta es la vara dorada solidado chilense esta es una imagen de al lado de la universidad hace un par de años esta plantita en esta época está en plena floración ya fructificando y esta planta es una planta de la familia de las compuestas que tiene un sistema subterráneo constituido por rizomas que permiten propagarse y pasar el invierno y rebrotar a la primavera siguiente acá tenemos un esquema de un rizoma de una caña fíjense este es el rizoma en el caso de las cañas se le denomina a los nuevos bastagos turiones muchas veces se utilizan pueden ser comestibles estos turiones ahí están las raíces sistema radical muy poderoso y también el sistema rizomático entonces un rizoma es un tallo que tiene ciertas características es reservante es subterráneo tiene los entrenudos de una longitud semejante las hojas están transformadas en catáfilas escamosas y presentan raíces adenticias ¿cuál es la función? la función es proteger a la planta a la especie de las condiciones ambientales desfavorables muchas veces en general es del invierno puede ser también que sea una estación seca pero en este caso de las bajas temperaturas invernales en general y sirve para la propagación vegetativa a partir de los rizomas nosotros podemos dividir ese material vegetal y con contar solamente con un nudo con raíces y una yema axilar podemos obtener una nueva planta así que permite multiplicar especies vegetales las plantas que nosotros muchas que consideramos maleza también utilizan para poder multiplicarse sorbo alé polgramón porque tienen rizón muy bien acá tenemos en la salida que íbamos a hacer esta es la cana índica una chira esto es en la plaza colón y les quería mostrar esta planta que seguramente la han visto en muchos lugares tiene un sistema esta es una planta americana tiene un sistema radicular subterráneo constituido por rizoma sería la pregunta rizoma porque los rizomas en este caso pueden estar transformados en tubérculos tendríamos que investigar se los dejo para investigar rizomas o tubérculos la chira se consume es alimenticio el sistema radical de la chira se consume no en nuestro país pero en Centroamérica el Caribe muy bien y pasamos a otra modificación subterránea los tubérculos esta es una planta de papa si no la han reconocido es un tubérculo si observamos un plantín de papa bajo tierra vamos a encontrar toda esta estructura y si miramos en detalle podemos distinguir esta es la parte es un tallo también pero que está bajo tierra que poseen los nudos raíces adventicias que tiene yemas axilares subterráneas que van a dar nuevos tallos ahí están los nuevos tallos que en principio son rizomas son rizomas y en la parte apical del rizoma se transforma se produce un engrosamiento de ese rizoma y produce lo que llamamos un tubérculo que es un rizoma engrosado un reservante con ciertas características digamos en la parte subterránea una papa no se si en una vuelta han cultivado papa a partir de las cáscaras de la papa o a partir de papinis ahí están los tubérculos que son las partes más extremas de los que son los rizomas ahí vemos el rizoma en el extremo se produce el engrosamiento y cuando miramos en detalle un tubérculo tenemos que distinguir lo que es la yema apical porque es un tallo engrosado y lo que vemos son las cicatrices poliares y las yemas axilares que son lo que denominamos ojo de la papa esto es como la papa es un tallo tiene nudos entre nudos tiene yemas axilares y tiene cicatrices poliares obviamente no ha sido desarrollada también ustedes deben haber visto en el práctico lo que denominamos lenticelas que son espacios que utiliza la planta para poder realizar intercambio vacioso en los tallos más leñosos en donde la epidermis se transforma en peridermis desaparecen los estomas al transformarse la epidermis y aparecen estas estructuras denominadas lenticelas que son como orificios en los tallos en la papa también aparecen las lenticelas acá vemos el tubérculo cuando empieza a brotar una papa que nos queda mucho tiempo ahí en un canasto no puede realizar las compras las yemas empiezan a brotar y empiezan a aparecer en estos tallos en estos nuevos tallos en estos nuevos rizomas raíces adenticias que nacen de los nudos de las yemas está directamente y ahí están las hojitas con su lámina reducida que después van a dar lugar a las cicatrices foliares que señalamos recientemente hay otras especies que contienen tubérculos como el topinambur el antistuberoso es otra especie nativa de América la papa no lo dijimos pero es una especie nativa de América el topinambur es esta compuesta que tiene estas flores muy bonitas utilizadas como como ornamental posee estos tubérculos ahí están y fíjense el rizoma y en el extremo la parte muy engrosada donde se pueden estirar fácilmente los nudos entre nudos y las cicatrices foliares esta planta además de utilizarse como ornamental se utiliza mucho para alimento para chanchos es una especie forrajera y en la universidad se está investigando en los últimos años su utilización como alimenticia porque tiene como azúcar la inulina y es su consumo apto para diabéticos muy bien tubérculo entonces el tubérculo podemos decir que es un tallo reservante también subterráneo los nudos están claramente diferenciadas la presencia de yemas axilares junto con las catáfilas que son las cicatrices foliares las catáfilas se caen prontamente ni se observan sobre todo por el crecimiento bajo tierra que tiene el tubérculo no posee raíces adventicias a diferencia del rizoma y ni más ni menos que la dilatación de la parte terminal de los rizomas no tiene crecimiento en longitud salvo en la parte de una papa larga pero no crece en longitud y la yema apical permanece inactiva deja de crecer la función es la misma que los rizomas protege las condiciones ambientales desfavorables la papa es un cultivo perenne pero que en el invierno se muere la parte aérea pero la parte subterránea los tubérculos permanecen con la reserva y se utilizan para la propagación vegetativa la papa se multiplica a partir de lo que se denomina papa semilla que son más ni menos que tubérculos pueden ser tubérculos pequeños o pueden ser trozos de tubérculos más grandes es como se cultiva la papa la reserva está constituida principalmente por almidón en el caso de la papa muy bien vamos a pasar seguimos con las modificaciones subterráneas que origina el tallo a lo que se denominamos bulbo en el bulbo los tallos tienen una forma de disco con los entrenudos muy cortos y las hojas están reducidas a las bases foliares en el bulbo aunque vamos a ver que obviamente desarrolla otro tipo de hoja vamos a tener acá básicamente tres tipos de bulbo los bulbos escamosos o tunicados los bulbos múltiples y los bulbos macizos o corno arranquemos por el bulbo de tipo tunicado que es el que tenemos en la cebolla fíjense cuando aparece la sigla CL o la sigla CT CL significa corte longitudinal de la estructura en este caso corte longitudinal de un bulbo y CT corte transversal corte longitudinal es a lo largo de la estructura y corte transversal perpendicular al eje de la estructura en este caso el bulbo se puede observar estas son las bases foliares carnosas internas de la cebolla de este bulbo que son las catáfilas que son las bases foliares denominadas catáfilas y en la parte externa podemos encontrar las bases foliares que son escamosas no carnosas que son externas que son las más viejas en el centro se puede ver en una planta en un bulbo de cebolla lo que son las yemas ahí lo que en el corte longitudinal también se observa y se observa claramente el tallo que es este disco aplanado de donde salen las raíces tal venticias el sistema radical es un sistema radical en cabellera raíces tal venticias que nacen de el tallo las bases foliares las internas son las catáfilas carnosas y las más externas acá se ven como membranas son las catáfilas más viejas ahí están tres cebollas las raíces la parte basal estas son las catáfilas externas más viejas que son membranosas que son las que pelamos las que quitamos de una cebolla y las bases foliares carnosas de las hojas internas son las que consumimos es lo que tiene la reserva de la cebolla que son las catáfilas más nuevas cuando vemos una planta de cebolla prácticamente entera acá se ven las raíces de la venticia las hojas también además de tener las bases foliares reservantes y expandidas junto con la vaina esta es la parte basal de la planta la lámina está expandida depende de la especie de bulbo en la cebolla la lámina es hueca son membranosas ahí se observan las raíces adventicias y cuando vemos en esquemas podemos distinguir que en el centro luego el ciclo de vida de la cebolla es de dos años al segundo año emite en la yema apical el escapo floral de la yema apical de este tallo recordemos tenemos un tallo aplanado en el centro del bulbo un bulbo tunicado ahí vemos el bulbo y algunas yemas permanecen que sirven para rebrotar que pueden volver a brotar que es lo que quitamos cuando consumimos la cebolla cuando la picamos en la parte verde en los lirios el otro tipo de bulbo que es muy parecido al bulbo tunicado son los bulbo escamosos las bases foliares están reducidas a estas catáfilas son carnosas se dice bulbo escamosos porque en realidad no están envolviendo completamente envolviéndose completamente sino que formando escamas de forma imbricada ahí observamos las raíces adventicias de la base del tallo que está conformando un disco aplanado y las hojas están dispuestas unas sobre otras pareciendo en fin de pareciera que fuera un alcaucín las bractas esto se denomina de forma imbricada cubriéndonos entre sí son hojas reducidas a catáfilas ahí está la yema floral en el bulbo en las escocenas los lirios cuando se cuando se planta un bulbo se produce el brote de la yema apical donde se desarrolla el escapo floral y la vara de flores la vara de flores ahí están las hojas las carnosas las catáfilas y a partir de las yemas axilares que están en la base pueden formar nuevos bulbos y así es como se multiplican ahí está el escapo floral en un corte transversal podemos ver en el centro el escapo floral en las hojas carnosas que rodean y a partir de estas reservas se produce el desarrollo del escapo floral y la vara que da flores tan bonitas en un corte transversal el escapo floral muy bien veamos lo que es el bulbo múltiple seguramente ustedes lo conocen el bulbo múltiple es el el que posee el ajo alium satium es el nombre científico del ajo acá está lo que se llama la registra de ajo la zona de cultivo de la cebolla y el ajo es muy parecida se cultiva en nuestro país en la zona del sur de la provincia de Buenos Aires y en Mendoza y San Juan principalmente le gusta el suelo el ambiente seco porque evita pudriciones en el suelo y ahí vemos si agarramos una cabeza de ajo podemos distinguir lo que son los dientes del ajo fíjense tenemos un disco que es el tallo en forma de disco donde hacen después de un año en el centro la yema pical emite este escapo floral que va a dar lugar a la inflorescencia y lo que vamos a comer son las yemas axilares de tipo colateral se acuerdan que yemas axilares podíamos tener yemas simples o yemas múltiples que en función de cómo estén ubicadas podían ser colaterales si están una al lado de la otra o cereales si están encima de la otra en este caso tenemos las yemas axilares son colaterales una al lado de la otra las bases foliares son escamosas estas bases foliares escamosas también tenemos las bases foliares verdes fotosintéticas y lo que se consume es la parte de la hoja carnosa que rodea a la yema axilar que está en el centro si entonces hacemos un corte fíjense si hacemos un corte de esta yema axilar cuando rebrota la zona del tallo donde se ubica la yema axilar la hoja carnosa y la yema apical de este tallo porque ya brotando la yema axilar donde estaba inserto el tallo va a dar lugar a una nueva planta y así como se multiplican los bulbos múltiples del ajo a partir de propagación vegetativa a través de los dientes si uno planta este diente va a dar lugar a una nueva cabeza de ajo bien bulbo múltiple entonces el ajo y bulbo macizo o cormo es el que posee muchas especies florales acá tenemos fíjense los gladiolos seguramente los conocen los gladiolos que es una flor de corte acá tenemos el bulbo tiene en la parte externa las bases foliares de tipo papirácea aparecen como papiros la consistencia ahí observen lo que se denomina cormo el bulbo macizo de cormo es la denominación como denominábamos el cormo de la planta y en un esquema podemos distinguir los nudos y entre nudos de este cormo con algunas hojitas y yemas adventicias en la parte basal y yemas adventicias que crecen de la base de el tallo o el escape floral ahí están las raíces los nudos y los entre nudos con yemas axilares la vaina foliar que da lugar que se observa y el escapo floral esto cuando uno planta una temporada a la otra está plantando este bulbo va a emitir el escapo floral para obtener la flor ahí vemos en el corte transversal perdón el corte longitudinal en la parte interna es todo un bulbo macizo se denomina porque es todo macizo en la parte interna no se distingue pero si se puede ver la parte externa los nudos y entre nudos en la parte basal después de que se produjo la floración está el escapo floral viejo las bases foliares remanentes porque también cuando brota además de de brotar el escapo floral también se produce la brotación de hojas en la parte de los nudos y las yemas nuevas que están listas para dar lugar a las nuevas hojas del año siguiente el cormo que va a reemplazar el cormo viejo el cormo viejo que está acá debajo y acompañado por raíces con tráctiles viejas que ya no están funcionales y aparecen también cormos nuevos entonces se cultivan siempre permanece en el mismo lugar la planta recordemos la utiliza para la propagación vegetativa y para pasar de una estación desforable a la otra también es una estructura el cormo o bulbo macizo son denominaciones que van a encontrar en la biografía esta es una especie crocosmia por crocosmiclora es una especie que posee estos bulbos macizos o cormos muy cultivada en nuestra región es un híbrido fíjense la X significa que es una especie híbrido otra especie conocida que posee bulbos macizos o cormos es el azafrán miren estos bulbos de azafrán el año pasado en el verano tuvimos antes de que nos llegue el puesto de la pandemia pudimos visitar hacer un viaje botánico al bolsón río negro y entre ellos entre los lugares que visitamos visitamos este cultivo de azafrán ahí están los bulbos de azafrán que de un año al otro en el verano se sacan del suelo para después volver a plantar o se pueden dejar más de un año y miren como rebrota la planta lo primero que emite es la flor y después se emite las hojas la flor aparece en el invierno después permanece en primavera con hojas el fin de la primavera se secan las hojas y el bulbo permanece latente por debajo del suelo los nuevos bulbos el bulbo dijo también y lo que se utilizan del azafrán principalmente son los estigmas de la parte femenina de la flor aunque también se pueden utilizar las flores de azafrán fíjense estos son unos fideos con al wok con flores de azafrán y también una infusión de estigmas de azafrán que además de utilizarse para colorear un arroz un guiso también se puede utilizar como medicina bien modificaciones del cormo subterráneas vimos los bulbos y los rizomas y los tubérculos vamos a ver ahora raíces reservantes o raíces de tipo tuberosa la diferencia principal va a estar en el origen de esas raíces las raíces reservantes son raíces que se originan a partir de la raíz principal o primaria que se engrosa a partir de la acumulación de reservas la vamos a encontrar en la zanahoria la vamos a encontrar en la remolacha la vamos a encontrar en el nabo la vamos a encontrar en el rabanito muchas veces como en el caso de la zanahoria lo que se engrosa principalmente es la raíz y en el caso de la remolacha lo que puede engrosarse es la parte que se denomina hipocotilo que es la parte superior de las raíces o la parte basal de la planta en la altura del cuello de la planta en el caso del nabo se engrosa la raíz principal si observamos la zanahoria podemos distinguir la parte del tallo que es bastante reducida pero no es que no tenga tallo sino que son plantas que se denominan acaules acaules significa con ausencia de tallo aunque en realidad tiene el tallo muy reducido con entre nudos muy juntos y las hojas nacen del cuello de la planta en la parte de las raíces hacemos cortes longitudinales o cortes transversales y podemos distinguir las distintas partes de las raíces con raíces secundarias que emite la raíz principal a partir del cilindro central o cilindro vascular esto lo vamos a ver también como están constituidas las tejidas de una raíz cuando veamos la parte de tejido en el rabanito o en la remolacha también son consideradas raíces reservantes a veces algunos autores consideran al rabanito otro tipo de estructura reservante a veces algunos le denominan tubercio pero bueno lo importante es que es una modificación del cormo originaria del tallo que reserva sustancias la planta utiliza para mantenerse de un año al otro entonces lo que hacemos es aprovechar esta capa esta acumulación de reservas para nuestra alimentación bien las dalias ubican las dalias no sé si las ubican son una especie de compuestas utilizadas como ornamentales y en las dalias encontramos raíces tuberosas que a diferencia de las raíces reservantes lo que denominamos raíces reservantes son raíces adventicias reservantes es decir que el origen de estas raíces no es de la raíz principal de la raíz primaria sino que provienen de raíces adventicias generalmente son tallos son raíces que provienen de nudos de los tallos es el caso de la batata como hay a batata que posee raíces tuberosas en la así se utiliza para multiplicar la batata las raíces de los nuevos vástagos de porciones de tallo se engrosan en cierta parte como es la sustancia de reserva eso es lo que utilizamos para alimentarnos ahí ven raíces adventicias que nacen de tallos y no de raíces principales observen ahí tenemos un tallito cuando se entierra de este tallo enite raíces adventicias y algunas de esas raíces se engrosan en nuestro país en nuestra región se cultiva batata es zona de cultivo de batata San Pedro el Inca San Pedro se han desarrollado algunas variedades propias de batata y en nuestra región en los últimos años se ha desarrollado el cultivo de batata ahí vemos una planta de batata es un cultivo primavera estival también se le denomina camote o boniato es un cultivo americano de Centroamérica de subtropical tropical fíjense las raíces adventicias de los tallos y algunas de ellas se engrosan acumulando reservas los tallos son volubles porque son apoyantes no se mantienen erguidos son rastreros y se enraícen ahí están las raíces adventicias y algunas de ellas son raíces túberos este es Federico Vita que es un agrónomo de acá de Luján docente de la UNU también fíjense la cosecha de batata en Luján miren el tamaño de estos batatos ninguna batata se denomina batata zanahoria porque tiene un color bien anaranjado depende de las variedades hay muchísima variedad de batatas la mandioca o yuca también son raíces tuberosas en Laguna Blanca en Formosa y ahí están las raíces tuberosas la yuca se cultiva una porción del tallo y a partir de esta porción del tallo de los nudos nacen nuevas raíces y a partir de allí se emiten nuevas raíces tuberosas cuando acumulan reservas la mandioca es uno de los cultivos más utilizados como alimentación en las franjas tropicales y subtropicales sobre todo en los países que se denominan poco desarrollados es una de las bases de alimentación es una planta que requiere muy bien en lugares subtropicales y tropicales acá en nuestra región templada no desarrolla para nada y por eso se cultiva en nuestro país en lo que es el norte principalmente Misiones Corrientes Formosa Chaco el chipá se hace con con mandioca acá vemos mandioca frita que es riquísima se consigue en los últimos años mandioca fresca en las verdulerías de Luján les contaba hoy les subí a la plataforma esta guía de campos de los cultivos andinos donde hay muchas muchas especies con raíces reservantes raíces tuberosas o tubérculos está en la parte de acá de guía en archivos libros guía de campos de cultivos andinos hay un hay varias la oca por ejemplo tiene raíces tuberosas una planta conocida allá del NEA de la puna de aquella región muy bien bueno vamos a de de